Estamos recorriendo toda la línea sur porque es muy importante debido a que ahora con el asfalto de la ruta 23 y bueno, este tramo que ya queda tan poco, va a ser una ruta muy transitada, así que el año pasado hemos creado el cuerpo ya de Picanilleo, ya está en funciones. Hoy hablamos con el señor acá, con el señor intendente de Comayo, el señor Raúl Almosillo, para dejar todas las pautas para crear la asociación de bomberos de Comayo. Después vamos a la asunción a Jacobacci del nuevo interventor, debido a que lamentablemente por cuestiones administrativas de las gestiones anteriores, teníamos retenido 40.000 pesos que se los vamos a entregar y también darle la buena noticia que van a cobrar un subsidio del aporte nacional de 182.000 pesos. Esperemos que Jacobacci compre una unidad móvil, debido a que la que tiene ya casi son obsoletos, salvo la unidad de rescate que recibió del gobierno de la provincia. Después vamos a estar en Maquinchao, bueno, Maquinchao también recibe el aporte nacional. Después vamos a estar en Ramos Mesías, donde también teníamos retenido casi 75.000 pesos de la lotería de Río Negro, que se lo vamos a entregar hoy a la tarde.